Michoacán ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de niños y niñas con dos nacionalidades, pues registra 60 mil de ellos y sin embargo los programas de migrantes solo atienden entre 4 mil y 5 mil menores, informó José Luis Gutiérrez, titular de la Secretaría del Migrante en el Estado. El funcionario señaló que ante la falta de información acerca de los derechos que tienen, más de 55 mil pequeños nacidos en Estados Unidos desconocen que pueden acceder a programas tanto de su lugar de nacimiento como de México, lugar de origen de sus padres.